La verdad salió la luz, así es el pelo natural de la modelo Tyra Banks. Luego de mostrar muchos looks en televisión, se dijo mucho sobre su pelo natural. Ahora la modelo se fotografió a lo natural. De que era calva o que su pelo realmente era muy liso. Mucho se rumoreó del cabello de la modelo Tyra Banks, quien se hizo famosa en casi todo el mundo por su programa America's Next, Top Model. Pero ahora, a través de su Instagram, la modelo se fotografió mostrando su pelo completamente natural. Puede que a mucha gente no le guste ver mi pelo natural y mi rostro sin maquillaje, pero así es tan real como es, escribió la conductora del famoso reality. Some people might not like to see me in my natural hair and face, but this is as real as it gets. I want you to post your own natural look out. Don't be scared to tag me, he just may show you a rock. Speak some love, corazón amarillo, amor puro a post. Share it by Tyra Banks, arroba Tyra Banks on Jul 13, 2018 at 9 y 36 de la mañana. La página PDT es seguir leyendo.